José Rivera y Rodrigo Ureña son los dos únicos jugadores de Universitario de Deportes que sudaron la camiseta a muerte y le pusieron hartos web ante UTC de Cajamarca el último domingo y por lo que Jorge Fosati los considera aún más de lo que ya tiene en mente, junto a su comando técnico. Tras una dolorosa derrota por 1-0 ante el cuadro cajamarquino que los dejó sin chances de pelear por el título del torneo apertura, los merengues se dieron cuenta que no pusieron la carne sobre el asador y cuando quisieron reaccionar para darle vuelta al marcador, ya era demasiado tarde, así que las críticas y los cuestionamientos se están siendo muy constantes por cómo afrontaron quizá uno de los partidos más importantes de la presente temporada. Pese a ello debemos mencionar que Rivera y Ureña sí estuvieron a la altura en todo momento, el atacante corrió y metió desde el minuto 1, no dio ninguna pelota por perdida y fue un constante dolor de cabeza para la defensa rival, aunque sin mucha claridad ya que el equipo en general no estuvo bien. Mientras que en el caso de Ureña ya es algo mucho más reiterativo, corriendo cada balón como si fuese el último y adueñándose del mediocampo. El volante chileno volvió a demostrar que es uno de los jales más importantes del torneo local en este 2023. Lo más probable es que el fastidio, el enojo y sobre todo la desazón haya estado muy presente en el Camerino de Universitario de Deportes, tras haberse concretado una nueva derrota en condición de visita en la Liga 1 y como cereza del pastel, tuvieron que ver cómo Alianza Lima, el compadre y eterno rival, celebró a más no poder la obtención del torneo Apertura frente a su hinchada en Matute, tras haber goleado por 6-1 al Binacional y dejar muy en claro que fueron el mejor equipo en esta primera parte. No obstante, se ha conocido que existe una enorme tranquilidad por parte de Jorge Fosati, y es que el experimentado estratega uruguayo es consciente que hicieron todo lo posible por pelear hasta el final cuando en su momento nadie daba a la U como firmes candidatos de hacerle la bronca a los íntimos. Pero vaya que para el torneo clausura veremos aún más tensa una definición, que será de antología. Es básicamente por dicho motivo que pese al mal resultado conseguido frente a UTC de Cajamarca, los rendimientos de José Rivera y Rodrigo Ureña fueron los más destacados en un duelo que sin duda alguna era de gran importancia pero en el que al parecer solo ellos entendieron la magnitud del contexto. No sorprendería que para los siguientes duelos la presencia del delantero sea mucho más constante a la de antes, mientras que por el lado del chileno está claro que es el principal eje del once titular de Fosati. Lo positivo dentro de este escenario es que el cuadro merengue tendrá una oportunidad para lavarse la cara en el torneo clausura, en donde seguramente la tendrá muchísimo más complicada, ya que otros buenos equipos como Sporting Cristal y Melgar de Arequipa, además de Allianz a Lima, querrán ganar el certamen a cómodo lugar, para que a fin de año estén a nada de alzar el trofeo de la Liga 1, que les permita ser los más bravos del fútbol peruano en la presente temporada. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que José Rivera y Rodrigo Ureña empezarán a tener una mayor consideración por parte de Jorge Fosati y de su comando técnico? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.